Estas son las 10 del Dicho. Las 10 del Dicho con Emiliano Chincoya. ¿Cómo están? Te voy a dar un descuento el día de hoy, amigo, porque me caes bastante bien. Así que tienes que decir seis lugares que todo mexicano debe de conocer. Número uno, corre. Museo de Antropología, un bar, el Ángel de la Independencia, el Monumento a Diana. Ok, la Diana, ok. La Diana. El Monumento de la Revolución. De la Revolución Mexicana. Ah, ya sé, ya sé, la Feria. Ay, las Ferias son típicas mexicanas, porque ahí jugábamos también a las canicas. No, la gastronomía en las Ferias. Uy, ¿qué comías en las Ferias? Elotes. Ay, qué rico. Esquites, crepas. Churros rellenos. Uy, churros. No, 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 ya. Ay, ya se me antojó. Ya tengo hambre. Bueno, pero tú muy bien, tú muy bien, porque me dijiste más de seis, así que está perfecto. Ay, Luis. Esas fueron las diez del dicho con Emiliano Chinco. Ya sé. Gracias.